El grado de afectación que tienen todavía hasta el día de hoy, después de la inundación del 10 de agosto. Bueno, pues sigamos, estamos aquí con la familia. ¿Ventran? Ventran. Y pues, señora, muy buenas tardes. ¿Cómo fue la inundación para usted? Pues la verdad, pues sí fue muy feo porque nos agarró a las 6 de la mañana todos dormidos. Y pues la verdad, cuando nos dimos cuenta, el agua ya estaba adentro de la casa, ya el coche no andaba flotando. Y o sea, perdimos casi todo lo que es, la ropa, zapatos y todo. ¿Y dónde permanecieron después de la inundación? Pues nosotros estuvimos allá arriba de la casa de mi mamá y estuvimos todo el día de la inundación. ¿Dónde están durmiendo ahorita? En el piso. ¿En el piso? ¿Durmen con alguna colchoneta? Bueno, más lo que son los enredones que pude alcanzar a subir y es lo que dormí. ¿Nos puede mostrar? Sí. Vamos.